Oficiales de la policía de fronteras detuvieron esta madrugada a un costarricense de apellido Morera y otro de apellido Contreras por presunto delito de tráfico nacional de drogas. El hecho se suscitó en el cruce del distrito de Chacarita en el cantón de Golfito aquí en la zona sur de nuestro país, cuando los oficiales efectuaban un control de carretera. Los oficiales, con el apoyo de un perro, ubicaron 60 paquetes de droga en un doble forro debajo de la llanta de repuesto que se ubica en la cajuela. El CAN olfateó todo el vehículo, pero cuando llegó hasta la cajuela se sentó indicando que había alguna sustancia ilícita. Luego de efectuar las pruebas de campo, los oficiales fronterizos confirmaron que se trataba de cocaína en un peso total de 60 kilos. De inmediato, los sujetos quedaron aprehendidos y trasladados con toda la evidencia de la Fiscalía para el debido proceso. Son personas costarricenses en su ronda de la provincia de Punta Arenas y ya están a la orden de la Fiscalía con el trámite y decomiso de la droga como corresponde. Hay que recordar que la ley de psicotrópicos impone, en caso de que un juez haya culpable a los involucrados, una pena de hasta 15 años de prisión por el delito de tráfico nacional de drogas.